¡Hola! Soy Lina, estamos otra vez en Slime Rancher y hoy les traigo un nuevo episodio donde vamos a hacer combinaciones super super tiernas. En primer lugar, vamos a darles de comer a estos, vamos a poner las zanahorias por acá y en segundo lugar voy a hacer una mezcla de prueba. ¿Por qué? Porque yo tengo entendido de que no se pueden mezclar los Slime de agua con ningún otro. Por eso tengo ahí los Plorts de los de agua para ver qué es lo que pasa. Porque muchos me estuvieron pidiendo combinaciones con los de agua, pero yo tengo entendido de que no se pueden. Así que, Rosita, estás nominado para convertirte, si es que se puede, en algo con el de agua. Se hace agua el Plort de los de agua. O sea, no lo podemos combinar con otro porque se hace agua. ¡Se fue! ¡Se suicidó! ¡No! Y yo casi me suicido atrás. Se nos suicidó el Slime de agua, el rosa, se nos suicidó. Bueno, como pueden ver, el Plort se convierte en agua, por lo que no se pueden hacer combinaciones con el de agua. Tenemos tres Mint Mango para todos los que tenemos que alimentar de por aquí. Todavía tienen un Mint Mango y están todos felices. ¡Miren qué buena dueña que soy! Mis gatitos están felices. ¡Sí! Yo también los quiero, gatitos. Yo también los quiero. Vamos a hacer así. Vamos a primero recolectar. ¿Cuántos Plorts me dices que tengo? ¡Cien! ¡Ah! Por eso no los junta más. Está lleno el recolector de Plorts. Entonces ya no me llena ninguno más. Miren, ahí empezó a guardar de nuevo. Voy a tener que vaciarlo. Esto no me había pasado nunca. ¿Saben qué significa eso? Muchas, muchas moneditas. ¡Sí! ¡Monedas! Y ahora vamos a tener que ver cómo reacomodar las cosas para hacer la mezcla que yo quería hacer. Que era la del Fosfor con el Rock Slime. Que me encantó esa mezcla y quiero hacerla. Igual, bueno, como ven, pueden ver, Plort de los de Rock no me va a faltar. Así que vamos a hacer... ¡90! Todavía sigue habiendo un montón ahí. Por el amor de Dios. ¿Cuánto comieron ustedes, chicos? ¿O hace cuánto que no me ocupo de esto, mejor dicho? Ahí está, 30. Y sigue... Ahí va a haber espacio, creo, para todos los Plorts que hay dando vueltas. Quiero creer, quiero creer. Vamos a tirar todo esto. Y vamos a ir a buscar para darles de comer a nuestros otros... A nuestros otros Slimes. Después voy a seguir recolectando. Ahora quiero darles de comer a los pobres que se van a morir de hambre. ¡Wow, wow, wow, wow! A ver, por aquí. Por acá también te quiero a ti. ¿Hay más fruta? No, no hay más fruta. Ok, entonces nos vamos a ir a recolectar que teníamos... ¡Oh! Ya crece muy rápido con esto de lo que le mejoré. Ahí está. Así que, ¿saben qué? Ese cultivo de allá no está del todo mejorado. Este de acá... Ah, no tiene nada. No, y había un rabanito por allá. Pero uno solo. Y no quiero tener que ir a buscar, no se lo habrán comido, ¿no? ¡Malditos hijos de...! ¡Ay, era el último! ¡Era el último! Voy a tener que ir a buscar de la comida preferida de mis bichitos. No, eso me pasa por darles toda la comida a ellos. ¿Y este se quedó sin nada o sigue teniendo? Sí, sigue teniendo. Ok, voy a tener que ir a buscar de los rabanitos. Que no me acuerdo ni dónde los encontré. Eso es lo peor. A ver... Acá tenemos Q-Berry para nuestros Slime, los Hophore Slime que le encanta. Y por acá... ¿Qué hay? No sé, pero todavía no sale. Ah, Q-Berry también, pero todavía no salió. ¿Saben qué vamos a hacer? Vamos a mejorar estos cultivos. Total, tenemos un montón de monedas. Vamos a ponerle nutrientes. El Sprinkler. El Care Slime. Todo, absolutamente todo. Y a este también nos queda, ¿no? 3.300, sí. Así, porque esto hace que sea más rápido directamente. Entonces nos conviene muchísimo. Perfecto. Ahí tenemos todo. Ahora sí, ¿eh? Ahora sí, a crear... Q-Berry... No me salía el nombre. Q-Berry a lo loco. Vamos a llevarlo ahora sí. Y con estos 28 vamos a alimentar a los 400.000 que tengo. ¿Esto sigue teniendo o no? Sí. Sí tiene. Ah, los rabanitos. Ahora voy a tener que buscarme, ponerme en una expedición. Estos también están enojados y tienen hambre. Y digamos que sus rabanitos ya se los comieron. Así que tomen, coman. Y lo que queda se lo vamos a tirar a ellos. Ahí está. Muy bien. Coman. Coman, mis criaturitas. Dicen. Vamos a llevarles para allá. A los... A los... A los... Fosfor Slimes. Por aquí. Ok. Son un montón ustedes, chicos. Pero... Es lo que hay. Coman, ¿eh? Coman. Mint mango. ¿Quién come? Vos comes mint mango. Pobrecito. Está acá solito. Lo dejé encerradito. Ah. Me parece a mí. O tenía... No, no tiene. Ah, sí. Tenía hambre. Bueno, le vamos a tirar dos o tres. ¿Cuál más hay con el de miel? Ninguno más. ¿Ninguno más? No. Básicamente no. ¿Pero estos comerán esto? Sí. Ah. No es lo que más le gusta. Pero no importa. Que comer, comen. Así que toma, come. Estos no. Estos comen carne. Bueno. Van a tener que bancarse los pollos, chicos. Y encima dos. Ni siquiera hay... Estamos pobres, chicos. Van a tener que ver... Estamos en etapa de ajuste. Van a tener que arreglársela con lo que hay. ¿Vos también comes esto? Tomá. Ah. ¿Tenés todavía? Este tiene un montón. Ahí está. Bueno. Ahora sí. ¿Qué era lo que tenía que hacer? Además de la mezcla. Que para la mezcla voy a tener que mover un par de cosas. Quiero ir a ver dónde hay rabanitos. ¿Dónde era que había rabanitos? Porque me pone histérica eso de no tener los cultivos que quiero cultivar. Sinceramente no me acuerdo dónde están. Pero ya que nos vamos a ir... No, miren la cantidad de plorts que tengo por acá. Miren todo el plort que tengo ahí para agarrar. En algún momento voy a ir y lo voy a agarrar todo. Porque sinceramente nos va a servir. ¿Quiénes eran los que comían rabanitos? Los rock. O sea que poder acá puede haber. ¿Por qué no me...? Me dijeron que les tirara agua si no se abrían las cajas. No sé por qué se abrirían con agua. Es como un abre de sésamo. Pero... Bueno. De probar no cuesta nada. Y de paso... Ahí para los malos. Tengo con qué atacarlos. Así que vamos a... Llenarnos de agüita. ¿Listo? A ver. No, dame. Devolverme mi fruta. No hace nada. Me mintieron. Bueno. Ahí hay uno malo. Ah, qué lindo. Ahí hay otro. Se está comiendo a mis slimes. ¡Corre, Lina! ¡Corre, Lina! ¡Corre, Lina! ¡Corre! Ahí está. Perfecto. Así como buena cobarde que soy, me escapo. Es que acá en la noche es más cuando más lío se arma. Y más de los malos hay. Por el hecho de que surgen estos en todos los lados. Y se mezclan con todos los que hay. Y a ver... Bueno. Vamos a hacer así. Vamos a irnos a casita. Y vamos a hacer la mezcla. Y de día vamos a ir directamente a buscar los rabanitos. Los benditos rabanitos. Bueno. Acá hay rabanitos. Ah, vi acá en lo que estaba tirando. ¡Perfecto! No tengo que ir a buscarlo. ¡Genial! Vení acá. Tomá. Plantame eso. Y vos, zanahoria, andate por ahí. Yo ya me había asustado. Pensé que tenía que irme a cualquier lado. Y ya me estaba yendo a buscar los rabanitos. ¡Mide! Es sacar a los boom de acá. Para poder hacer acá más combinaciones de los que necesiten los fósforos. O sea, solo poner a los fósforos y sus variantes por acá. Vengan ustedes. Vení vos también. Venga usted también por acá. Y necesitaba uno de los tabby y un rock. Ok. Vamos a hacer así entonces. Primero, ¿dónde miércoles metemos a estos? A estos hermosos bestias. Los boom. Esperen que tengo mango para tirarles a estos. ¡Tomen! ¡Tomen! ¡Come on! Ahí está. A ver. ¿Dónde? Yo... Mi idea era sacar a los rosas. Porque son miles. Ocupan espacio. Y los puedo encontrar por todos lados. Entonces. Chicos, ¿les ceden este corral a unos hermanos de otros colores? No los voy a asesinar. No va a pasar nada. Solo que... ¡No! 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 Veníme acá. Solo que quiero que sean libres. Aunque sea por ahora. Después capaz que me arrepiento y hago corrales en otro lado. Pero por ahora sean libres. Vayan con sus hermanos. Te quiero, Philip. Te quiero, Lía. Sí, los quiero, mis bebés. Pero son libres ahora. Tendría que ponerle nombres a los... A los... A los slimes. A ver. A los boom los vamos a tirar por acá. Son cuatro. Tendríamos que traerles hermanitos. Tendríamos que buscar hermanitos. Voy a dejar su plort. Por acá. A ellos no les hace mal la luz. Hasta donde lo sé. Así que no va a pasar nada. Me voy a robar a uno de estos. No, no quiero la zanahoria. Lo que tengo miedo es que me explotan todos. Me pinchan. Me lastiman. Ahí tengo un rock slime. Perfecto. Y como lo vamos a mezclar con uno de estos que tienen sensibilidad a la luz y todo eso. Lo vamos a poner por aquí. Y ustedes. Necesito su caquita. Moquitos. Necesito su caquita. A ver. El plort. Y quiero que ahora me sugieran ustedes qué combinación puedo hacer para el próximo. Es adorablemente lastimoso porque me va a pinchar si me acerco. Pero es muy tierno. Miren. Ay, me quiere abrazar. Me hace así. Qué lindo que sos. Te daría un abrazo si no fuera porque lastimas. Bueno. La cuestión es que tenemos a un nuevo bebé. Él se va a llamar. Se va a llamar Philip. Philip como mi ender. Vos te vas a llamar Philip. Philip. Y quiero que me dejen no solo nombres. Igual yo soy malísima con los nombres, chicos. Así que ustedes acuérdenselo por mí porque yo me lo voy a olvidar. Vos vas a ser Philip. Quiero que ustedes les pongan nombres. Sobre todo a esos dos que están ahí. A esas mezclas explosivas. Que le pongan nombre a este gatito con... A este gatito fosforescente. Y que le pongan nombre a este. Que también pincha. Así que mejor me corro. A este de miel. Así que dejen los nombres que quieren que les ponga a los bichitos. Bichitos. Ahora sí. Hay que alimentarlos. A mis bestias. Hay que alimentarlas. Y recoger algo de plort. Porque tenemos mucho. Miren esto. Otra vez 93. Es una barbaridad lo que tenemos en plort de estos. Una barbaridad. Ok. A ver. Vengan para acá. 23. 27. Oh. Ok. Ya lo llené. Y de estos 53. Acá necesito vaciar esto. Están súper hambrientos mis bum. Y los voy a tener que alimentar. Así que voy a tener que ir a buscar carne. Porque ellos son carnívoros. Carnívoros. Vamos a dejarlos. Los plorts que tenemos. Me da cosa dejar los slimes que dejé. Pero hay que pensar una cosa. No me entras más. Tenemos que. Tienen que avanzar en el juego por el amor de Dios. Porque me estoy quedando sin corrales y sin cosas. Como para alimentarlos y todo eso. Así que bueno. Nada. Eso. En algún momento capaz que recuperemos un corral para los rosas. Vamos a agarrar todo el flort que queda tirado. Que no me gusta para nada que quede tirado por ahí. Por si alguno que no se lo tiene que comer. Se lo come. Ahí estamos. Perfecto. ¿Y por acá cuánto tenemos? Acá no hay tanto. 36. 36. Pero los de miel valen bastante. Así que por eso los voy a agarrar pero ya mismo. La, 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 la. 27, 28. 29, 30. Y quedó uno tirado. Nunca puedo sacarlo justo. Siempre uno o dos tienen que quedar tirados. Bueno. Vamos a darles de comer a nuestros. Que pobrecitos. Tienen hambre. Ya no tenemos que plantar zanahorias. Ahora que lo pienso. Porque las zanahorias en realidad los que más la comían eran los rosas. Y ya no hace falta. Bueno. Todavía tenemos un poco de tiempo para eso. Acá ya están saliendo los rabanitos. Los dichosos rabanitos o como sea que se llamen estas cosas. Para los rock slimes. Vengan para acá. Vengan. No me importa que todavía no hayan terminado de cosecharse. Vengan. Vengan para acá. Para acá. Oh sí. Bueno. No sé cuánto tiempo, cuántas veces dura una sola cosecha. Porque así podría calcularle para que no me pase eso de que me diera miedo de quedarme sin rabanitos. Pero bueno. O con cualquier otra cosa, ¿no? Sin cualquier otra cosa, digo. Vamos a tirar esto por acá. Ahí está. Y cómanselo cuando a ustedes les plazca. Acá tenemos para retirar. Todavía no. Vamos a ir atrás. Entonces, atrás, atrás. Ahí. A buscar los... Pollitos. Quiero pollitos, pollitos, pollitos. Acá. Vengan para acá. Va, gallinas. No, pollos. Ustedes vengan para acá también. Ustedes también. Oh, que hubieras. Que hubieras para nuestros fosforo slimes. Que pobrecitos. Están medio hambrientos. Así que nos van a venir bastante bien. Y necesito de los... Estos. Hay mucho rostro y pocas gallinas. O sea, me están produciendo gallos en vez de gallinas. No sé qué onda. Me parece que vamos a sacar uno de los rostros. Oh, no tengo espacio. Oh, no tengo espacio. Bueno, no importa. Nos vamos a llevar así. Y después vemos. A ver qué pasa. Si siguen creando gallinitas o no siguen creando gallinitas. O qué es lo que pasa acá. Ok. Vamos a ir entonces. Venite para acá. Vos también. Venite para acá. Vengan. Los tengo. Los tengo. Los tengo. Míos. 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 Ahí está. Bueno, y con todos ustedes nos vamos a alimentar a nuestros slimes. Los briars son los que les gustan. Estos no estaban recién sin crecer. Y ya están crecidas. Bueno. Eso es rapidez. A ver. Acá me dijeron que me decía que era lo que me daba la caja. ¿Qué es lo que me da? Pero no me dice. ¿Dónde dice? No me dice. Ah. Acá me dice. Miren. Un rostro. Dos rostros. Seis cuberry. Seis pufffruit me dan. Genta, biplort, rockplort y heartbeat. Mirá. Si sabía que lo podía sacar así. Ni siquiera pensaba en irme lejos. Aunque no llegué muy lejos tampoco. Tomá. ¿Vos qué te gusta este? Tomá. 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 ¿Se comen dos? ¿En serio? Son unos gordos. Oh. Explotó. Ok. Ok. Listo. Yo les dejo los dos pollitos ahí. Del resto se encargará esto. Están felices. Tienen una buena madre. ¿Quién tiene a la mejor mami? ¿Quién? Ustedes. ¿Y quién? ¿Quién? Ustedes. Ya. Acá hay uno que tiene hambre. Miren. Tomá. Perfecto. Comidita. Y vamos a ver. Adentro había dos que estaban mezclados con los boom. Uh. Y yo traje uno solo de carne. Ah. Se mataron entre los dos. Y me mataron a mí. Me hicieron bolsa. No sé si se dieron cuenta que me pegaron. Y vos sos de esos también. Pero estás mezclado con Q-Berry. ¿Estás fuera? ¿Cómo pasó eso? Vení para acá, enano. ¿Cómo fue que te escapaste? ¿Cómo? ¿Cómo hizo? Tomá. Comé y callate. No entiendo cómo hizo. Lo juro. Juro que no lo entiendo. Ustedes tomen. No, no sé cómo lo hizo. No sé cómo se escapó ese desde ahí. Que se fue afuera de la jaula. Hijo de su madre. Es escapista. No sé cómo hace. Vamos a juntar el plort de este. Y el de este. Recuerden, chicos. Dejarme en la descripción. Nombres que les puedan gustar. Este se llama Philip. Hola, Philip. Oh. Oh, Philip. Oh, Philip. Oh, Philip. Oh, me hizo Philip. Chicos, así que hasta acá vamos a llegar por hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, dejen me gusta, comenten y suscríbanse. Y también pueden seguirme en mis redes sociales que son facebook.com barra linayoutube, instagram.com barra linavallejos y twitter.com barra señorita lina. El resto de mis redes sociales las pueden encontrar en la descripción del video. Y recuerden que también tengo otro canal que se llama Lina Vlogs. Así que será hasta la próxima. Chau.